Ladies and gentlemen, President Putin. Vladimir Putin fue nombrado primer ministro de Rusia por Boris Yeltsin el 9 de agosto de 1999, quien se consideró al principio un mandatario confiable y directo, en palabras de Bush, fue convirtiéndose en propuesta. En 2001, Putin llegó a hablar en el parlamento alemán y en alemán y ofreció a Europa una asociación de seguridad con su país. No descartó unirse a la OTAN, a la Unión Europea y hasta hubo una oficina de la OTAN en Moscú. Pero al mismo tiempo comenzó a centralizar el poder. ¿Cómo? Reduciendo la influencia de los oligarcas y eliminando la autonomía regional mediante la creación de representantes presidenciales en las regiones. El sistema de poder se alineó a su favor y en 2006 llegó el giro. En la conferencia de seguridad de Money, Vladimir Putin se quejó de que Occidente no aceptaba a Rusia como una gran potencia. Dijo que la OTAN incumplía su palabra al expandirse acercándose a las fronteras rusas. No mencionaba que en 1997, antes de que él llegara al poder, Rusia había aceptado la ampliación de la OTAN en un acuerdo con la Alianza Atlántica. Se cancelaron los acuerdos de desarme. Rusia criticó duramente el proyecto estadounidense de defensa antimisiles. Y Putin se molestó cuando, en la cumbre de la OTAN de abril de 2008, la Alianza abrió a Ucrania y Georgia la posibilidad de ingreso. Y llegaron las guerras. Bueno, en realidad, Putin llevó al poder en medio de un conflicto no acabado entre su país, Chechenia. Bajo una intervención que tildó de operación antiterrorista, invadió el país en el año 2000. Ocupó Grozny e instaló un gobierno títere que se mantiene hasta hoy. 2014. Ucrania vive una revolución democrática y expulsa al presidente prorruso. En respuesta, Rusia ataca al país y se anexiona la península de Crimea, violando el derecho internacional y poniendo bajo su control partes del este de Ucrania con separatistas prorrusos. Occidente reaccionó con sanciones. En marzo de 2022, Putin envía a sus tropas a la frontera de Ucrania. Y pese a todos los intentos de diálogo de líderes occidentales, ordena invadir el país. No lo ha conseguido hasta ahora, en gran parte por el apoyo militar que Occidente ha brindado al pueblo ucraniano. Pero la guerra continúa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado a Putin como un despiadado dictador, criminal de guerra y asesino. Sobre Putin, pese a una orden de detención del Tribunal Penal Internacional por la deportación ilegal de unos ucranianos. Y el Tribunal de la Haya cree que el jefe del Kremlin ha cometido crímenes de guerra. 25 años después de su llegada al poder, Putin se ha convertido en la principal amenaza para Europa. Y forzando así la ampliación y el rearme de la OTAN. La defensa contra la agresión rusa es ahora la principal misión de la alianza.